Buenas noches, el tema de hoy que vamos a tratar es los ETFs, que son los Exchange Traded Funds, básicamente a propósito de la emisión que ha sido realmente exitosa el día de ayer en la bolsa mexicana y un poco replicando el mismo ejemplo de hace aproximadamente un mes en la bolsa de Nueva York. Pero un poco el propósito de esta pequeña presentación, esta pequeña introducción a lo que significa un ETF está básicamente vinculado con sus beneficios, sus riesgos, sus interesados y por qué el Perú. ¿Por qué el Perú está incursionando en este tipo de mercados a nivel global y a nivel internacional? Hace un mes, como comenté, fue Nueva York con gran éxito. La cotización del ETF peruano en Nueva York ha estado muy bien en estas últimas semanas, con buenos rendimientos, ha estado al alza. La colocación de ayer en México también fue muy exitosa. Pero al margen de esos comentarios, de manera general, lo que quiero es ahora hablar sobre los beneficios específicamente. ¿Qué significa un ETF? Un ETF es un instrumento financiero. Es un instrumento financiero de inversión. Al igual que, digamos, un fondo mutuo sobre acciones, este es un poco distinto en el sentido, básicamente, en que se puede negociar y transar diariamente como si fuese una acción en un mecanismo centralizado, en una bolsa especializada. Ok, yo sé que sus primeros beneficios son esos. Diversifican el riesgo. ¿Y qué significa diversificar el riesgo? Que este instrumento representa una canasta de acciones. Las mejores acciones, las más líquidas, las que tienen mejores comportamientos del Perú, básicamente 25 acciones, están representadas por este ETF, que es un fondo. De tal manera que un inversionista, persona natural o institucional, puede acceder a él comprando un poquito del Perú y de sus acciones y de sus empresas a través de este mecanismo, de este instrumento de inversión. Es muy bueno porque tiene un menor costo de transacción. De tal manera que un inversionista no tiene que venir al Perú para comprar, por ejemplo, una acción o de Credit Corp, o de Buenaventura, o de Southern, sino que compra solamente el índice y este instrumento específico. Es muy flexible y es muy fácil de negociar porque es casi como una acción, digamos, se vende y se compra muy fácilmente en una bolsa de un organismo centralizado. Es transparente, además, porque los resultados diarios del subyacente, que es esta canasta peruana, se manifiesta de manera diaria en los resultados. Y uno de los principales y más importantes beneficios es que estimula la inversión extranjera y el desarrollo del mercado de capitales. Muchas gracias.